Después de tantos años, lo haré, que onda banda, hoy día voy a hablar de la explicación del mod más esperado por toda Latinoamérica, la caverna y la península ibérica unida, nada menos la explicación de Carnivores Triassic, comencemos. Carnivores Triassic es un mod de carnivores Ice Age creado por el ya reconocido Pojarrex, quien también es creador de carnivores plus y mandibles, la historia del mod es una secuela de la trilogía original de carnivores, donde Dino Haunt Corp abrió un nuevo Safari en el sector Triásico, un sector caracterizado por sus entornos desérticos y su fauna del Pérmico, Triásico y Jurásico temprano, aunque paralelamente Dino Haunt crearía un dinosaurio híbrido llamado Goyirasaurus el cual funcionaría como un arma biológica, pero el Goyirasaurus saldría de control, y causaría un gran estrago ecológico conocido como la Plaga Azul, y cuando alcancemos un rango exclusivo, nosotros deberemos cazarlo y detener la Plaga Azul. Los mapas tenemos a Panerimos, una gran isla desértica, con un oasis, fosas con niebla y varios esqueletos de Moschops y Lotosaurios a lo largo del terreno, también hay un campamento abandonado y no muy lejos, una piedra enterrada con el símbolo de un cráneo de un dinosaurio, el segundo mapa es Mfuto islando la isla de Mfuto, una isla caracterizada por sus sabanas, montañas y desiertos, la cual posee una granja abandonada con tres chozas y cultivos cerca del centro del mapa, el tercer mapa, Tatemwastes es una zona de montañas escarpadas que se extienden por todo el mapa, lo que caracteriza el mapa es el gran salar ubicado en el centro del mapa, en el sur de los salares se encuentra un gran bloque de sal con un simpático yeti hecho de sal sentado de pana, como también de la presencia de un campamento abandonado, el nombre del mapa hace una clara referencia a Tatem, la encargada del famoso port de móviles de carnívoros, Dory Oasis el oasis de Dory, es un oasis con un bosque tropical pantanoso rodeado de un gran desierto, en el centro del oasis se encuentra un gran volcán y un templo hecho por los antiguos, con dos puentes de piedra destruidos pero que puedes saltar, el templo posee una piedra verde la cual si te subes encima de ella la piedra, te dará cantidades inimaginables de radiación y morirás rápidamente, el quinto mapa vértigo range es un desierto ubicado cerca de las zonas antárticas del planeta, poseyendo la extraña combinación de una tundra, un desierto y un pantano, en el mapa se pueden apreciar dos instalaciones rodeadas por un cercado eléctrico, estas instalaciones serán probablemente de tratamiento de residuos radiactivos, el sexto mapa es gelislando la isla del infierno, es como lo dice su nombre, una isla infernal, rodeada por lava y volcanes, no encontré ningún aster egg en el mapa así que pasaremos al siguiente, el cual es Greensire, el mapa el cual te va y te en su descripción, prometiendo un mapa tranquilo y normal, pero termina siendo todo lo contrario, tratándose de una gran extensión de tierra de color azul oscuro, con lagos y océanos de colores verdosos, posees sábanas y selvas del mismo color, y un lago radioactivo con una de esas piedras radioactivas de dor y oasis, pero esta vez gigante, no es necesario decir que si entras o tocas el lago radioactivo o la piedra morirás inmediatamente, y por último el mapa sin nombre, o llamado error, el cual es un mapa con un gran bosque y pequeñas zonas de arenas, tú siempre spawnearás en el inicio del mapa, donde se ve que algo no anda bien con un cartel que dice explícitamente que personal no autorizado, no puede ingresar y que el uso de fuerza letal, es autorizado junto con un cazador muerto y una nave estrellada, a lo largo del mapa se observará cadáveres de los dinosaurios de carnivores 2, más naves estrelladas y vehículos militares destruidos junto con los cadáveres de cazadores caídos, y obviamente sin mencionar a la instalación destruida la cual posee un muro similar al centro de arqueología de Delfaew Seals, múltiples vehículos militares estacionadas, cabañas, tiendas y torres de vigilancia, paneles solares y las ruinas de un edificio con aguas residuales radioactivas lo cual significa que tocarlas es una muerte instantánea, este mapa se trata lo que parece ser, fue el comienzo o el epicentro de la invasión de los girasaurus y de la plaga azul, también no menos importante el mapa DLC, Sunset Field una isla con bosques morados y con ríos de lava púrpura, un océano anaranjado, una base de arqueología similar a la de Delfaews Hills con paneles solares y algunos easter eggs por ahí, ahora mencionaré a las criaturas del mod primero las criaturas del rosser las cuales tenemos al edafosaurio, al lotosaurio, al coelophysis, al placerías, el herrerasaurio, al plateosaurus, el postosucus, el liliensternus, al megalosaurio y el dinosaurio extra el gollirasaurio, tenemos dos criaturas de ambiente el peteinosaurus y al listrosaurio, ahora diré en orden alfabético las criaturas de los DLCs, tenemos al arisonosaurio, al daemonosaurus, el desmatosuchus, este menosucus al gorgonóxido y al escutosaurus, también menciono al cazador furtivo y al perro de cacería los cuales se encuentran en la carpeta de archivos. Voy a mencionar a los dinosaurios que iban a estar en el mod, claro en orden alfabético, el batrachotonus, chiroterium, aleriops, el dinosaurio ose de pojarrex el innovator el cual iba a tener un rediseño en 2020. El prestosucus, un rawizukido original llamado cerizasuchus, el shringasaurus hembra como el shringasaurus macho, el teratosaurio, al ticinosucus, a el vulcano don el cual su skin no fue terminada y por último el yarasuchus, también menciono a esta rawizukido rojo que nunca se reveló su nombre, pero parece basado en los rakair, uno de las criaturas antagonistas del cómic de pojarrex. Todas estas criaturas hubiesen salido en DLCs, la versión de moders edition, entre otras más si el mod no se hubiese descontinuado, sin mencionar que se iban a rehacer a varios dinosaurios aparte del innovator, teniendo al edafosaurio, el placerias, el plateosaurio, el liliensternus y megalosaurio, pero el único que saldría fue este último, y técnicamente el remodel del liliensternus el cual era una modificación del dilofosaurio de carnivores plus el cual use para este vídeo. Antes de acabar con el vídeo menciono a carnivores triacic redux, el cual es un remake no oficial entre comillas con el motor de la moders edition, no he probado el mod aún pero tal vez hable de él en algún momento, pero no confirmo nada. En mi opinión triacic es uno de los mejores mods que salieron debido a la pasión que tenía su creador, aunque envejeció algo mal y fue descontinuado, aún así les recomiendo probarlo por la experiencia, y bueno banda que opinan sobre este mod de carnivores, no se olviden de suscribirse al canal de pisión que es el que hace las miniaturas y también al canal de Kenpa1 por haberme dado permiso de usar su gameplay. ¿Qué otro tema quieren que explique? Díganmelo abajo en los comentarios, adiós.